Hola que tal amigos, amigas, como están? Les saluda Gelicona desde este espacio informativo La forma es fondo. Inicio este video con esta frase que dice enorme Pepe Mujica enorme Esta frase de Miguel Ángel, usuario de Twitter, enorme Pepe Mujica enorme Y es que la Ibero, en esta conferencia de prensa, da un mensaje que quiero rescatar, que quiero compartirles, amigos, amigas Porque habla de cómo el mercado, de cómo el capitalismo ha construido a seres humanos que estamos pensando en lo material Pensar que progresar es obtener más lo material cuando se nos olvida el asunto más espiritual y tenderle la mano al que más lo necesita Les dejo este mensaje que sin duda lo podemos escuchar 5, 10, 20, 30 veces Y en el fondo tiene una gran enseñanza de lo que ha hecho esta sociedad capitalista con nosotros, con nuestras mentes, con nuestras emociones Que nos han hecho creer que el consumir y tener mejores cosas de marca O acceder a cierto nivel de vida por obtener ciertos objetos es la felicidad Nos han sembrado esa idea Veamos este mensaje, repito que lo podemos escuchar 10, 20 veces Muy profundo, muy interesante Pepe Mujica enorme, enorme su mensaje Yo sé en el fondo la tragedia del pueblo mexicano Yo sé de la afirmación histórica tan lejos de Dios Yo sé de todo eso De las deudas sociales Del desamparo en el que han vivido mucho tiempo De los sueños frustrados De una revolución hermosa que los sacudió hasta el crecimiento Pero a ver Luchen muchachos Se puede vivir porque se nació Igual que un escarabajo O una hormiga Pero la naturaleza nos hizo animales conscientes En parte a nuestra vida Le podemos dar un rumbo Si ustedes no le dan un rumbo deliberado No se preocupen El mercado se los va a dar Y se van a pasar toda la vida pagando cuotas A fin de mes Y soñando que progresan comprando nuevas cosas Hasta que sean unos viejos inútiles La otra alternativa Que parte de su vida la gasten Al servicio de un poco de utopía Si quieren De intentar construir Un país mejor Una sociedad mejor Para los que van a venir después de ustedes Pero esa es Una decisión consciente Que en alguna etapa de la vida hay que tomar Y que si tú no la tomas conscientemente Mecánicamente La realidad te va a arrastrar Y vas a creer Que progresar Significa Cambiar la moto por el auto Cambiar el autito por un Audi Y así sucesivamente Hay que elegir Probablemente Cuando seas viejo O vieja Y el reumatismo Y los dolores de los huesos Te paralicen Una tarde te mires a un espejo Y te hagas la pregunta Habré traicionado Al niño que llevaba adentro Pero ya será tarde Muy interesante el mensaje de Pepe Mujica Por un lado Dejarse llevar por la corriente Del mercado Del capitalismo Imaginar que el obtener más cosas Es la felicidad Por el otro lado Luchar por el bien común Por una sociedad En la que todos vivamos mejor Por como dice Pepe Pensar en utopías Pensar en que podemos mejorar Todos O dejarse llevar por el mercado Además afirma Si tú no tomas las riendas De tu vida Para tomar lo que te conviene Y lo que te hace ser mejor persona Ser más humano Si no lo haces de manera consciente El mercado de manera mecánica Te va a arrastrar Y te va a llevar Y cuando llegues a cierta edad Cuando lleguemos a cierta edad Y nos veamos en un espejo Y nos preguntemos Que si no habremos traicionado A nuestro niño interior Porque efectivamente El mercado Ha manipulado nuestra mente Para pensar Que el obtener más y más Y hacernos egoístas Eso es la felicidad Impactante Profundo Este mensaje Amigos, amigas Me gustaría que me dejen sus comentarios Estuvo con ustedes Geli Cona Desde este espacio informativo La forma es fondo Muchas gracias por su atención Nos vemos en un próximo video Si les agradó este Regálenme un me gusta Ayúdenme también A suscribirse Para que este canal Vaya creciendo Cada día seamos más De la familia La forma es fondo Muchas gracias por su atención Adiós